bien quién tiene la razón este segmento donde se polarizan las cosas hablemos del contexto antes de hacer la pregunta para ver quién gana el día de hoy nunca he tenido un trabajo estable pero últimamente la inestabilidad económica está presente en mi casa ya que mi esposa se encarga de los gastos del hogar y aunque no dice nada siento que es mi responsabilidad llevar esa carga y siento que estorbo la pregunta es crees que la percepción de una persona desempleada varía dependiendo de si es hombre o mujer diga marola yo creo que sí definitivamente que sí aunque la gente diga no los roles de género no hay o sea si cada persona vino este mundo a cumplir algo y aunque usted aunque usted no lo entienda y el feminismo nos ha hecho creer que no que los roles de género lo que son es sexistas o discriminatorios o sea cada cosa tiene su lugar la mujer le gusta ver que su hombre está echando para adelante asimismo hay hombres que le gusta ver que la mujer también está echando para adelante pero no es no es no es el las necesidades del hombre y de la mujer son distintas la mujer necesita seguridad y la seguridad la ve a través de cómo ese hombre lleva su vida en la parte económica que estructura que tan estructurado es una mujer puede perfectamente dejar de salir con un hombre porque lo ve que despilfarre el dinero porque no lo ve estable económicamente porque eso es importante para ella y eso no significa que estamos interesadas ni que nada más no interesa el dinero hay hombres que no necesitan ver o sea que aunque su mujer despilfarre el dinero no es determinante para ellos estar con ellas porque lo que busca un hombre es otra cosa no busca la estabilidad económica de una mujer para estar con una mujer pero una mujer necesita sentirte sentirse protegida en el área emocional en el área financiera hay y los hombres dirán pero la mujer también que si usted tiene su dinámica de pareja donde ambos aportan y hacen 50 50 o hacen o el hombre hace el 100% y la mujer aporta con lo que pueda y se encarga de otras cosas de la casa cada dinámica es distinta pero la mujer necesita admirar a su pareja y la mayoría de veces lo que pasa es que el hombre que no tiene porque no es que gane mucho dinero es que resuelva es que esté que tenga la responsabilidad de llevar su casa porque vuelvo y repito hay hombres que no ganan mucho dinero pero tan pendiente a todo y hay hombres que ganan muchísimo dinero y no están pendiente a nada emocional de esa mujer ni ni nada por lo tanto esa mujer debe de admirar a su pareja y lo admira cuando no porque tenga una posición económica alta es porque sabe administrar su hogar y le da seguridad si tú ves que un hombre todo los días está trabaja que dice que pero está jugando nintendo tiene metas pero nunca se le da nada porque no se enfoca en su negocio tú vas a crear una inseguridad tal que tú dices pero ven acá yo estoy compartiendo mi vida con una gente que vive en el aire y eso son y lamentablemente esos son los roles de género la mujer bueno la el hombre quiere ver que pueda maternar que pueda cuidar su hogar también o sea no tiene nada de malo que tú te encargas del hogar y que la pareja mantenga el hogar pero cuando tú ves que tu pareja está en belén con los patores no tiene una meta definida no tiene un trayecto definido tú misma no sientes seguridad de unirte a esa persona ok está bueno el punto y me parece genial porque hablemos esto es sociocultural en países como como china gana tíbet la india indonesia la mujer es la que predomina y no hay ningún tipo de inconveniente con eso lo que predomina en que predomina la casa es matrilineal es decir que la mujer pero bien de chayipití pero mi niña va a mamá vamos a mamá ay dios no a papá pero nada la la familia matrilineal lo que quiere decir básicamente que la mujer es la que lleva el dominio de la estructura de lo que se concibe como un hogar entonces hablando de eso en particular y si te vas a la selva a los más hay la mujer hay hay tribus donde ellos el donde la mujer va y caza o la mujer también tiene otros roles pero existen roles de género hay cosas que le corresponden a la mujer hay cosas que le corresponden a los hombres punto pero fíjate que son culturas estamos hablando de tribu tú me hablaste de una tribu y en una tribu estamos hablando de mucha época para atrás no importa pero quizá era más fuerte porque tú no hablando de actualidad la tribu de lo más hay es ahora en áfrica hay tribus todavía en áfrica que existen y tienen su cultura entonces las mujeres hacen esto y los hombres en lo otro yo entiendo eso sin embargo creo que no le no desprestigia por ejemplo al hombre no tener trabajo si él es ha sido la cabeza y si él está en una baja y él está dentro de la vulnerabilidad porque a las mujeres le gusta que el hombre sea vulnerable pero no puede verlo independientemente pon que el tipo no está jugando nintendo pon que el tipo se quedó sin trabajo y él le está dando y no llega créeme que la mujer es un un espécimen tan caprichoso que aunque el tipo le esté dando comienza a perder la admiración por él porque ahí es lo que deja de ser sí pero lo que te quiero decir que no es que di que perdió el trabajo hoy y te dejó de admirar mañana eso no es así eso no es así pero las mujeres que están con la dinámica de que somos un equipo y que estamos aquí para saludo juntos hay parejas que han durado muchos años porque están sobrevaluados vienen con un currículum del tamaño de chinflín y no consiguen trabajo no lo consiguen pero tú sabes que tú lo ves joseando mira entonces ok no conseguí trabajo en una empresa pero voy a hacer esto voy a hacer lo otro pero ahí no se pierde la admiración yo lo entiendo pero si nos vamos a la actualidad en un país por ejemplo la república dominicana donde la mujer tiene más acceso a un sueldo mensual mayor al del hombre las cosas deben de comenzar a cambiar perceptualmente en qué sentido de que no importa que el hombre gane menos o que no esté trabajando porque porque la mujer está ganando más que el hombre en la actualidad porque se preparó mejor pero no importa yo puedo ganar mejor que mi que mi pareja yo puedo ganar mejor que mi pareja y si yo veo que mi pareja no tiene aspiraciones ni siquiera está ganando nada o sea ahí mismo se me va se me va todo tú no tú no ha visto personas que son de que excelentes soñadores y no hacen nada y tú ves que tiene la grandiosa idea la que puede te puedo conseguir así que te hallante y te haga un bulto de que sí y que está soñando porque siga soñando entonces no debe de ser relevante si el amor prevalece ante todas las cosas elio no sólo del amor vive el hombre porque cuando tú te asfixiado dentro de una casa y tuve que un tipo estaba guiando y soñando y hay que pagar el alquiler y hay que pagar y hay que buscar cosas a ti te repito el amor se te va el amor ese eso de pajarito preñado que tú tienes de que el amor lo puede todo y que el amor lo puede todo cuando tú tengo una crisis cuando tú qué sé yo qué pero cuando hay faltecuarto y hay una gente que está pintando pajaritos de mi amor de acuarela y de que la vida es bella y que él está soñando con una empresa mi hermano váyase a un supermercado en pacafunda por lo menos váyase a c uber ay dios mío dice bárbara cruz punto para marola a un saludo a nuestra amiga y danely saques desde hace rato la primera persona que nos saludó y a leymar velasco dice gloria a dios que salven venezuela de esos criminales de los ancianos niños que sufren abro las líneas queremos escuchar tu opinión cambia la percepción de una persona desempleada si es hombre o mujer dependiendo de cuánto dure desempleado y qué está haciendo con su vida claro que sí que cambia la percepción llama cabina de adana llevo 809-368-0969 es el número para hablar con adana llevo en exa fm también va a depender de tu nivel socioeconómico si hay personas hay personas que son que tienen mucho dinero sí hombres y mujeres que tienen mucho dinero y la mujer que tiene mucho dinero y el hombre que tiene mucho dinero está buscando también otras cosas es como qué negocios tú haces qué tanto poder tú tienes porque ya ellos tienen dinero sí me entiendes entonces no necesariamente bueno también pasaría en 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 contextos sociocultura socioeconómicos donde están al mismo nivel o sea son clase media entonces de repente si se pierde la admiración porque cuando cuando tú tú sabes que tú eres clase media tú sabes que tenemos las mismas necesidades y yo no te veo a ti tratando de remediar tu situación sino que te veo acomodado o sea la mujer empieza a sentir una súper carga aunque ambos hayan decidido que fuera 50 50 pero es lo que te digo es dependiendo de cuánto dure si perdiste el trabajo hoy no es verdad que la mujer te va a empezar a decir ay yo no te admiro o no 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 tiene que ser algo prolongado y sostenido en el tiempo donde donde la mujer te vea que tú no tienes una iniciativa para cambiar esa situación dice claudia ortega nuestra querida claudia punto para manola ya baby hola desde venezuela odila pérez un saludito para ti gracias por la sintonía mira yo permanezco en el punto en una sociedad donde la mujer está teniendo más protagonismo y ha luchado por tener un rol más relevante la percepción no debería de ser de que el hombre es menos yo la misma mujer debería de adaptarse a esa idea de que le va a tocar mantener su hombre en algún aspecto aunque el trabaje y se ha echado para adelante y él esté ganando una coste hay muchas mujeres muchas demasiadas mujeres ahora mismo que están ganando mucho más que los hombres claro que sí y no pueden estar siguiendo cosas no no es no es yo te voy a decir hola hola chicos y danelis le habla cómo están y danelis cuéntanos mira yo estoy de acuerdo con marola ok porque hay 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 algo que es como ella dice no es porque el hombre se queda sin trabajar hoy ya uno va a estar decepcionada desencantada y qué sé yo qué sí porque aunque una persona o sea aunque un hombre no esté trabajando pero tú le ves el interés de tratar de que no estoy trabajando pero mientras estoy en la casa por lo menos estoy resolviendo la cosa de la casa no se puede añadir una llave si no hay que llamar por lo menos no hay que llamar a nadie porque está ahí se está haciendo el dirigente no pero claro si yo estoy haciendo si yo estoy haciendo la fuerza en la calle porque hoy tú te quedaste sin trabajo yo estoy viendo el interés de que tú no te está rezagando y quedándote como un mantenido nadie anda en esa entonces la mujer si tiene el poder adquisitivo para echar adelante mientras tú te reubica pues perfecto pero siempre eso va a suceder siempre y cuando se le vea el interés a la persona de que está bien estoy aquí porque no me ha llegado la oportunidad no porque estoy sentado esperando que que me llegue el milagro a la puerta tú estás haciendo tu dirigencia mientras tanto sí exactamente punto para marola gracias marola lleva tres puntos elliot cero gracias y daneles por la llamada ocho cero nueve tres seis ocho cero nueve seis nueve déjanos saber si cambia la percepción de la persona tú dijiste ahorita tú dijiste ahorita bueno no que las mujeres están ganando muchísimo más y como que no pueden estar hablando ni exigiendo es que no tiene que ver no deberían de adaptarse adaptarse a qué adaptarse a la mejoría y a la bonanza que tienen en su vida pero elliot es que no tiene que ver con cuánto gane la mujer si tiene estoy diciendo que cada mujer tiene o sea los mujeres las mujeres y los hombres tienen un chip distinto nosotras por naturaleza buscamos seguridad y protección en un hombre pero no pasa y ustedes no buscan protección no mi amor no el amor el chip de la mujer de manera natural es sentirse protegida porque porque quienes salían a cazar a buscar los animales eran ellos y traían la comida eso es algo natural tú no puedes borrar eso ahora cada cultura aunque hayan matriarcados si tienen su asunto verdad pero eso no significa que la matriarca no se necesita no necesita sentir protección de su pareja eso no tiene nada que ver estamos hablando de que la que está llevando el locheline loquilini pero mi niñini puede ser la matriarca y el hombre sale a buscar el dinero y se lo da la matriarca pero tiene que sentir la seguridad de que ese hombre salió a buscar eso cuarto además vuelvo y te repito el chip del hombre no es sentirse protegido por la mujer es sentirse admirado es sentirse necesitado es sentirse vanagloriado o sea admirado validado el hombre no necesita protección de la mujer de manera natural biológica de manera biológica y natural sin embargo como no vivimos en un mundo de primates ni vivimos en el áfrica la mujer una sugerencia debe de adaptarse a la idea de que en la mayoría de los casos pudiese mantener a su hombre porque si en los lugares de trabajo está ocupando los puestos de gerencia donde tiene mayor poder adquisitivo que el hombre pero eso es un acuerdo que tú llegas con la pareja pero eso pero al final vemos mujeres diez mil veces más cansadas estresadas aburridas malhumoradas porque aunque usted no lo quiere entender hay roles específicos para cada persona y la y conozco mujeres que mantienen su hogar que ganan más que el hombre que el hombre aporta chévere pero a veces se lo cogen más chilling y están extenuadas porque de manera natural están llevando una carga demasiado grande que te digo una cosa que de manera natural el hombre si la lleva porque somos distintos y aunque usted no le guste lamentablemente eso es así y hay hombres que también se sienten poquitos que se sienten que su esposa no los respeta que se sientan que su esposa lo tiene al menos precisamente por eso porque no lo admiran porque dicen ven acá pero es que pero es que viejo o sea yo que que no habría ningún problema el hombre no deja de admirar a una mujer porque deja de trabajar no para nada ni por la educación que tenga claro un hombre no se va a meter con una mujer y que ay no ella es bruta y le voy a dar para allá no no tiene ni o sea el nivel socioeconómico es diparate no hay hombres que si le importa porque tienen que tener tema de conversación con su pareja me entiende si no se van a buscar una gente que menos intelectual pero ellos no no están pendiente a déjame ver cuántas maestrías tú tienes para ver si yo de verdad te pondero como mi esposa la mujer se busca la meritocracia en el lado claro que sí por supuesto ay dice claudio tega ahora mismo son pocos los hombres que están manteniendo una mujer hasta ellos mandan a las mujeres a buscar trabajo imagínate una mujer trabajando y un hombre sentado está loco eso es una locura está complicado el asunto sin embargo no está complicado no está complicado el hombre puede perfectamente ver a su mujer sentada olida pérez dice buena esa marola te apoyo o sea que marola se va con cuatro y elio se queda con y te digo una cosa te voy a dar otro dato dámelo la parte de wow la mujer vamos que sale a los al trabajo sale de la casa que pasa sale como en 1940 50 por ahí que es la emancipación de aquella mujer a bueno alo adán y evo estás al aire hola que hay buenas tardes muchachos hay chispero el chispero mi hermano chispero te te di follow chispero claro 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 ahora falta de liot déjame déjame darte para allá ahora mismo próximamente la gente que está pidiendo el chispero en adán y evo por ahí estaremos ok ok por chispero claro oye una cosa marola dígame las mujeres estamos en el año del empoderamiento de la mujer ajá las mujeres ya no porque ya me deciste yo aunque soy hombre ya me deciste ya las mujeres no están en esa vuelta de que de que el hombre vago que si yo que las mujeres están buscando su cuarto ella están buscando su cuarto ella no están pensando en hombres de que mantener o sea que todos los hombres que digan de que hay mujeres manteniendo hombres eso es falso eso es falso las mujeres están en su en su feria ella y el hombre que el vago ahora mismo con quien está con una loca pero mujeres pero con una mujer que lo mantenga que esté asfixiado y que no tenga nada que brindar entonces por ejemplo tú me vas a decir a mí que una banquera que se faja el día entero ajá atendiendo gente que todas todas las banqueras tienen dos y tres muchachos aparte de estar atendiendo gente va a decir que mantener un hombre vago está loco está loco oye te estoy diciendo las mujeres están apoderadas el yo sí o sea están empoderadas y para concluir y terminar hombre dominicano sí hombre dominicano fájate tú a trabajar para que tú no esté pensando y que una bendita mujer te mantenga pero es que tú eres loco no 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 señores lo quiero mucho gracias chipero y hoy marola como pocas veces me da una pela de verdad acero como pocas veces mi hermano yo te he dado pela de calzón déjame decir rápidamente que todo esto del empoderamiento del feminismo de que las mujeres que salgan a trabajar que se oye muy bonito pero la 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 el génesis de eso viene cuando la fundación rockefeller dijo pero ven acá las mujeres fuera de su casa trabajando sin criar a los hijos fuera en un entorno laboral aumentan los impuestos entonces vamos a meter el chip de que la mujer necesita salir a trabajar porque lo que queremos impuestos no es que ellos hicieron eso para que la mujer tenga oportunidades de trabajo y porque están enfocados en el en que la mujer se empodere y y tenga más oportunidades laborales no mientras el sistema educativo o sea mientras el gobierno educa a tus hijos puede meterle el chip de lo que ellos quieran las mamás están fuera de la casa no están educando a sus hijos los padres también entonces si tenemos a los dos padres fuera de la casa trabajando tenemos más impuestos o sea que esa parte del feminismo y de que vamos a dar la oportunidad a las mujeres el génesis es mi amor interés económico no es porque quieren vernos mejor los bienvenidos a los élpidos para mi hacerlo bien tampoco la mujer no es porque la mujer muñeca que no tiene una mujer más larga y que no es lo que dicen que no se Aha porque no tenemos que tener otra mujer que podrían tener que despertarse un diferencia entre ellas